Mostrame a esta mujer que la veo con ojos cansados, tristones. La pregunta es quién es esta mujer. ¿Por qué vino? Pará. ¿Y por qué se anima a venir otra vez? Claro. Porque una cosa es venir. Y agradezco a nuestro productor que fue rápidamente a buscarla. Estaba tomando una lágrima. Mirá toda la metáfora, ¿no? Qué rico. En el timón. Ah, claro. Sí. A la deriva. Una cosa que... La lágrima se toma cuando hay bajón, ¿eh? Sí. Por algo se llama lágrima. Es una gotita de leche. Sí. Ponele. Wow. Le hago una pregunta, señor. ¿La puedo tutear? Sí, por favor. ¿La puedo tutear? ¿Usted trajo la caja? ¿Vos trajiste la caja? Yo traje la caja. ¿Vos? ¿Por qué trajiste la caja y te fuiste? Perdón. Qué increíble lo que está pasando en las redes sociales ahora, ¿no? Uy, sí. Todo por hablar con una mujer que viene entre... O sos la cobarde del día o en realidad sos la persona con mayor honestidad que he conocido. En mucho tiempo. Hacía mucho y me quería cruzar con alguien honesto acá, ¿eh? Hacía mucho. No es honesta y no sé qué hace acá. ¿La conoces? No sé qué hace. ¿La conoces? Viene a perjudicarnos. Secretaria de tu papá. Primero, bienvenida. Un segundo, por favor, ¿sí? Bienvenida. Gracias, Nico. Te veo como que te sacaste una mochila encima con esa caja, ¿no? Sí, me saqué un peso encima. ¿Estás bien? Me estoy sacando. Sí, estoy como... Nada, con bastante angustia con todo esto, pero necesito que... Perdón, ¿angustia por la muerte de Alberto o por todo lo que se genera después de la muerte de Alberto? Por la muerte de él y por algo que voy a decir ahora. Ay, no. ¿Hay secretos? Hay un secreto muy grande. Hay varios secretos. No quiere sobornar. ¿Te quiere sobornar? Ella quiere dinero. Ah, te quiere sobornar. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que hacer acá esta señora? Perdón, perdón, ¿por qué nos molesta tanto? ¿Sabés algo vos? Yo no sé nada, pero él hace petraria de tu papá. ¿Por qué tiene que estar acá? ¿Por qué la secretaria de tu papá? ¿Y qué tiene que hacer acá? ¿Y qué tenés que hacer vos acá? ¿Me van a decir ahora quién tiene que estar y quién no? ¿De verdad? ¿Y sí? ¿De verdad? ¿Me van a decir ahora quién tiene que estar y quién no? No, jamás. Perdón, ¿me van a decir a quién invito o a quién no? ¿A quién trae la producción o a quién no? ¿Podés decirlo? Claro que podés decirlo. ¿Puedo estar yo acá? ¿Querés que te explique por qué está acá?